El pasado martes 30 de septiembre, el diputado de Cultura, Juan Bautista Rosselló, junto a José Miguel Esteban, presidente de la Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina, inauguraron la muestra La Filatelia en la Provincia de Alicante, que permanecerá en la sala de exposiciones del Palacio Provincial hasta el próximo 15 de noviembre. La Filatelia en la Provincia de Alicante lo que quiere es poner en valor lo que es la Filatelia y lo que ha sido la historia de la Filatelia en nuestra provincia. Concretamente se reúnen aquí 21 colecciones de sellos nacionales e internacionales que se encuentran en nuestra provincia y que son un referente a nivel nacional. La exposición está compuesta por cerca de 10.000 piezas distribuidas en 21 colecciones que pertenecen a distintas asociaciones numismáticas de toda la provincia de Alicante. Entre ellas se encuentran numerosas curiosidades y algunas pequeñas obras de arte, como las colecciones de Historia Postal de la provincia de Alicante, Heráldica y Prefilatelia con cartas del 1770, marcas oficiales de la provincia y documentos públicos. La Historia Postal de Alcoy entre los años 1936 y 1945 o el Correo Aéreo de Cuba. Además se pueden contemplar sellos dedicados a temáticas tan diversas como los dibujos animados, los caballos, Roma o los castillos de España. La muestra rinde homenaje al recientemente desaparecido Luis Simón Zorita, destacado filatélico e intelectual de nuestra provincia, cuya viuda, recibió un trofeo conmemorativo en el transcurso de la inauguración. Por su parte, el público asistente pudo imprimir sus propios sellos y matasellos conmemorativos gracias a la estafeta temporal de correos que se instaló en la sala. Asimismo, Rosselló entregó diplomas a los participantes en la muestra. Gracias por ver el video.